El día que te conocí, fui muy feliz, vamos a empezar a bailar El día que te conocí, fui muy feliz El más sabroso, empezamos El día que te conocí, lo nuevo de Miguel Martínez El más sabroso Cumbia Cumbia Venga para mi compadre Saúl y los malditos ceros ¡Empezamos! ¡Venga, cerremos! Solidario Latino TV es otro rollo Para mi carnal el 14 y su hermosa Carla Todos los mudas de la libertad ¡Ahí va! Para Verito Ingobernable Mami de Mami Ya llegó la que está torcida como Cheto El día que te conocí, me enamoré Llego a mi carnal del Douglas y el Bolsín Toda la organización onda Para el tigre y los caballeros de la salsa De Tlaxcala De Tlaxcala De Tlaxcala Llego a mi carnal del Douglas y el Bolsín Llego a mi carnal del Douglas y el Bolsín De Tlaxcala De Tlaxcala Ni granizo ni levada, caballeros de la noche Anuncia su llegada Desde el pueblo gótico San Mateo, Calpuntitán, Guajoncico Toda la puebla Fortaleza, pueblo y Tlaxcala Paco y Jarocho, Ángel Olalo Blanco, caballón, Chuchín Manetillo Paro Norio, Daniel Flaker El morado, el negro, negro Caballeros de la noche, Dinastía, Macuín Toda la fortaleza Puebla y Tlaxcala El más sabroso Puebla, Tlaxcala Anunimos 17 Para la hermosa Carlita Mireni Arielito Huepa Para Carlos Felipe La historia continúa Siempre adictosa El más sabroso Vamos a bailar Santa María de Esmenuca, Puebla Para el pedido y el avión Vega, Paruriel, Rebel, Chivo, Ratón, Churrito Para la actualización, Comadrejas Activos, GNT Todos los cúnicas de la 28 La banda que le gusta gritar Yeah, 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 yeah Donde podíamos fallar inquietos del barrio Ya le vienen a apoyar Valesí, pero es amor, Fran Para mis dos lindos peques Y Meizanti Toma Lugas de la escala Siempre adictos contigo El más sabroso Todo este corazón yo te lo voy Para Malditos Celos Para Saúl Vico Rigo Para Marcote C.O.T.U.G.A. Pichomaco el Nex Para Ceromanía El más sabroso Venga para el dueño y el arón El arón mix El famoso ratoncito Desde los dos Dentro de mi corazón Para la pequeña Monchelita Y su amor es muy lujo El más sabroso El amor El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Para mi chicas Para el famoso chilarín Ana Zamora Torres Gemelas Néstor Anónimo 17 El Capitán América Para la güera Martínez MyRig de la Rima Unigas de la 28 El ratón Roberto Comadrejas Vení el avión Vivo aquí vos GND Para el churrito Lili Niñez del futuro Siempre con el Miguel Mando Broto Para los Andy Diablos Forever Para el sofas y el Robert Siempre contigo Miguelito El más sabroso El día en que te conocí Para mi torcita como Cheto Para mi verita ingobernable Para tus sacados muñecos De las 5 de mayo San Lorenzo El Choco Manifla En las Galas Bellas Y que payaso que es oír Para el Pozesecu Para el ganchón El Chapo Zendella Para Roberto Porqui Gato Joselito Para Checo David Jorge Y el Blanco Siempre con el Miguel El más sabroso El día en que te conocí Malditos ceros Chamacos convertidos Tremendos verdugos Inforo Zampagui El más sabroso Vamos a bailar Para los hermanos Martínez El Ciudad Zerdán Rodo Mix El Torduga Martínez Siempre con la buena música Del Tío El Ingeniero Chemo El más sabroso Están las redes unidas Chamacos Mr. Robot Magos 13 Band R.P.B. Minus Power Chicos Magos Peluches Locos Chicos Revelación Amistad Forever Angelitos de la Cumbia Discos Beto Decepcionados Magos y Chicos Titanic Bayugos 13 Angel Manía Almazolineras Ya se va